SONERO STYLE Esto que sigue a continuación Vamos todos a la pista Estreno nacional Estreno nacional, primera vez que se tome Esa canción en vivo Esperemos que les guste Esto dice así Es el nuevo ritmo que los tiene con las claras Los soquineros en la calle van tocando Este reino que les salgo yo Mi tío Panchito lo escuchaba Lo que sin amigar Mi gentecita lo baila todo el día Y mi canaliza la escucho en la barrería Que está más pegajoso que una gripa Vamos llena a la pista a bailar Y a gozar Los soquineros ya están listos para tocar Vamos todos a la pista a bailar SONERO STYLE 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 Que les digo yo Tío Juanito los echaba a la oficina Niña precisa, lo baila todos los días Y niña sanita lo escuchó en la guardería Estaba pegajoso que una grima Vamos a bailar, a la pisa, a bailar Y a gozar, los sonrideros Están listos para tocar, para tocar Vamos todos a la pisa a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!